... Vamos a terminar el panel con la exposición de Marcelo Belelli, que es empleado de ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil, en el aeropuerto de Seiza y también es delegado de ATE. Para los que venimos del movimiento obrero, los que somos profesionales de distintas áreas, es importante que en un espacio como este, un espacio académico, los trabajadores tengamos posibilidad de decir en primera persona qué es lo que nos pasa y como decía un dirigente de TUAT, que se llama Germán Abdala, no quedarnos solamente en el diagnóstico, no quedarnos solamente en la queja, sino también trazar propuestas respecto a lo que uno cree. Un poco, como primera medida, reconocer ese hecho. Y también cuando vino la propuesta, nosotros como gremio de empleados públicos, debatimos en el seno de la organización, cambiamos opiniones de qué forma nosotros entendíamos que podemos hacer un aporte al debate de política pública aero comercial que se estaba generando acá, y cómo los estatales, los empleados públicos, de los distintos organismos, de los distintos entes que tienen que ver con el transporte aero comercial, podemos hacer un aporte. Entonces, un poco debatimos y fijamos una postura de tratar de contribuir desde nuestra mirada, de nuestra experiencia, de nuestra historia, respecto a lo que fue, a lo que es y a lo que puede llegar a ser, y tratar de trazar, dado que es un debate, algunas ideas a fuerza, copiando el término de compañero, respecto a cómo podemos aportar en ese debate, y respecto a cómo tenemos que pararnos todos los que venimos de una mirada parecida, para poder defender los intereses de la compañía aérea de bandera, de la Nación y de la seguridad aérea como elemento fundamental. Entonces, nosotros trazamos, como dato estadístico, medianamente la cantidad de pasajeros que están siendo transportados en los dos aeropuertos principales. Eso como dato estadístico, para medianamente tomar en cuenta un volumen cuantitativo de un sector del cual estamos debatiendo. Y trazamos también, un poco subjetivamente, digo, porque son criterios o etapas que no están por ahí definidas académicamente, pero que nosotros entendimos que era por ahí interesante, respecto a la política aerocomercial y a los servicios de tránsito aéreo en relación con la historia y en relación con las miradas de país que se tuvo en determinadas épocas. Creo que por ahí nosotros lo que definimos es, desde ese lugar hace un aporte, sabiendo que va a haber profesionales del área técnicamente formado y compañeros de otros espacios que por ahí podrían darle una discusión mucho más amplia al tema de la compañía aérea de bandera o al tema de las distintas compañías aérea de bandera. Nosotros propusimos hacer un aporte desde los trabajadores del Estado en relación con el tránsito aéreo y a los distintos entes que tienen que ver con eso. Entonces nosotros trazamos tres etapas. La primera etapa durante el primer peronismo, una segunda etapa en la dictadura del general Onganía y una tercera etapa a partir del año 2011 con la puesta en práctica de la ANAT como primer ente que cambia o que intenta cambiar la lógica imperante de Onganía para acá. Durante el primer peronismo tuvimos una Secretaría de Circulación Aérea y Aeródromos dependiente del Ministerio de Obras Públicas con un claro sentido civil, estatal, respecto al rol que tiene que tener la aeronáutica de conectividad, desarrollo, crecimiento de las regiones y encarado en primera persona desde un gobierno que entendía que el desarrollo, la industrialización, una compañía aérea de bandera, el crecimiento y la fabricación de aeronaves era una política de Estado. Entonces, de esa manera hubo una primera etapa de desarrollo, de crecimiento en donde la industria aerocomercial fijó una postura a partir de una política de gobierno que la condicionó en materia de crecimiento, desarrollo, conectividad y con un claro rol del Estado. La segunda etapa que arbitrariamente nos propusimos definir pero que, bueno, creemos que por ahí a modo de disparador y de análisis puede ser interesante es la relacionada con el gobierno del general Onganía. En el año 68 los servicios de tránsito aéreo y el rol de autoridad aeronáutica que venía desarrollando esta Secretaría de Transporte Aéreo es arrebatado del seno del gobierno para pasar a depender de la fuerza aérea dentro del marco de una lógica de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, se cambia como foco el desarrollo, el crecimiento, la conectividad y se entiende que la aviación civil tiene que estar encuadrada dentro de un marco de seguridad y de represión interna. Entonces, el tercer dato que nosotros, mejor dicho, la segunda etapa que nosotros por lo menos desde ATE definimos en relación con vuelvo a repetir el tránsito aéreo en el marco de una política aerocomercial. En el año 98 nosotros creemos que se sigue en esa etapa de presencia de la fuerza aérea pero empieza un proceso liberal si se me permite la palabra y la consideración de quitar la gestión de los aeropuertos y crearla y cederse los aeropuertos argentinos donde hay un cambio de paradigma se sale de la gestión total del Estado del tránsito aéreo de los aeropuertos para invocar un actual externo que por ahí ya habría arrancado de la mano de la privatización de aerolíneas pero dado que nosotros estamos focalizando más desde el punto de vista del tránsito aéreo de los aeropuertos decidimos como eje plantearlo. Y la tercera etapa como dijimos recién es la que tiene que ver con el gobierno quinerista de desarrollar una idea muy aduaz muy luchada muy noble que era la de quitar el transporte aerocomercial de las manos de la fuerza aérea y Kirchner tuvo la valentía tuvo la capacidad de avanzar en ese sentido y de crear un organismo civil estatal pleno como es la Administración Nacional de la Asociación Civil. Si bien esa etapa es una etapa que nosotros valoramos es una etapa que reivindicamos esa tercera etapa que se comienza a desarrollar de esa manera comienza a tener contradicciones comienza a tener limitaciones y para los que venimos del sector y los que venimos de los servicios transitarios los servicios auxiliarios los servicios aeroportuarios se da un quiebre muy grave que es la vuelta de la fuerza aérea a la gestión del tránsito aéreo del país. En 2015 se crea un organismo una nueva empresa que es la empresa argentina de navegación aérea que lamentablemente el funcionario no vino era todo bueno en donde se crea un nuevo esquema de organización se deja a la ANAC como prestador de los servicios auxiliares como autoría aeronáutica crea una empresa argentina de navegación aérea responsable de la gestión del transitario y le cede una parte de los servicios transitarios a la fuerza aérea nuevamente una cuestión bastante contradictoria de la cual nosotros hemos sido muy críticos hablábamos de Palomar difícilmente se pueda modificar la normativa porque por la ley de Ana Palomar queda plenamente con el aeropuerto militar cuestión que nosotros hemos sido muy críticos respecto a eso entonces estamos en esta encrucijada y si bien la gestión quinerista tuvo algunos avances concretos respecto a reivindicaciones y pasos no son importantes tuvo sus limitaciones y tuvo sus contradicciones en la puesta en práctica de una política de Estado en relación con el transporte aéreo que nosotros entendemos que es parte de la política de la aerocomercial que tiene que ser discutida impulsada y sostenida por un gobierno ante ese escenario comienzan a manejarse nuevos conceptos que hacen al factor humano porque acá el compañero Hugo planteaba el hecho de la seguridad bueno la seguridad está íntimamente ligada con el factor humano nosotros podemos tener la más alta tecnología pero si el factor humano no tiene una contención no tiene las posibilidades de ser contenido bueno ahí estamos en un riesgo y la industria en general comenzó a definir nuevos conceptos el concepto de CRM que básicamente tiene que ver con la gestión de los recursos de la tripulación de la seguridad de la tripulación que luego se trasladó también a lo que es el tránsito aéreo y lo que tiene también que ver con el sistema de gestión de la seguridad operacional una responsabilidad de la autoridad aeródica y del Estado entonces los nuevos conceptos que se meten en el debate del rol del Estado en el marco de una política de transporte comercial y en el marco del tránsito aéreo es responsabilidad del Estado también y por ahí soy un poco reiterativo pero bueno los estatales somos medios a veces de valorar mucho el rol que uno ocupa y la función del Estado como regulador rector de la economía y de determinadas áreas es parte también del rol del Estado establecer y gestionar un sistema nacional de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación civil y esa responsabilidad debe ser encuadar en el marco de una política pública de transporte aerocomercial ¿qué queremos decir con esto? que nosotros en toda esta discusión que se viene dando no vemos que la política de seguridad operacional sea un elemento que el actual gobierno esté poniendo en discusión para poder darle contención a ese crecimiento que se plantea el desarrollo aerocomercial si no va acompañado de una política de Estado que le dé contención y seguridad bueno entramos ahí en un riesgo latente que es el que nosotros a partir de algunos datos vamos a poner acá a discusión y para que se pueda visibilizar un poco de qué se trata esta nueva etapa que nosotros vemos y los déficits que creemos que existen nosotros cuando nos pusimos a a analizar esta posibilidad que se nos había dado empezamos a hablar voy a reiterar un poco el rol del Estado y definimos una idea en relación con el tránsito aéreo que tiene que ver con el bien común el único grande bien común por lo menos para muchos los que pensamos de esa manera es el Estado porque es el que contiene las necesidades de todas las partes es el único que prevalece y que tiene que mediar entre posturas que sean diferentes y que tiene que mediar en un eje que tenga que ver con el bien común en materia de política aéreo comercial nosotros entendemos que ese bien común es la seguridad operacional nosotros entendemos que si el Estado tiene que ocuparse de algo en materia de tránsito aéreo es de la seguridad de quienes operan las aeronaves quienes operan las torres de control quienes operan los centros de control de aérea quienes operan las plataformas los centros de incendio los compañeros de rampa y los usuarios o sea el Estado tiene que tener un eje primordial que tiene que ver con el bien común que para nosotros tiene que ser la seguridad operacional dijimos bien hace un momento que la ANAT cumple el rol de autoridad aeronáutica y se suman otros actores involucrados que tienen que contribuir a la seguridad operacional mencionamos la EANA la EANA es la empresa argentina de la aviación aérea es una empresa que está en funcionamiento desde el año pasado donde se implementó una ley que había sido sancionada durante el jinerismo y que este gobierno la implementa la DNCTA que por eso es un organismo menos conocido pero que tiene parte de la prestación de los servicios de tránsito aéreo porque ocho aeropuertos quedaron bajo jurisdicción de la fuerza aérea y esta dirección específicamente de la fuerza aérea es quien tiene la responsabilidad de la dirección nacional de control del tránsito aéreo entre los que se encuentra el aeródromo de Palomar las empresas aerocomerciales la PCA la policía de seguridad aeroportuaria porque la policía de seguridad aeroportuaria tiene uno de los anexos de OASI el anexo 17 que está bajo su responsabilidad y el servicio meteorológico que con la meteorología aeronáutica hace un aporte relevante a la industria y es un actor involucrado en lo que es la seguridad operacional situaciones de alerta y acá yo me voy a detener un cachito para poder explicar alguna foto que no salieron con toda la nitidez que por ahí deberían tener pero explicándolo la vamos a poder ver sin problemas se llega a ver ahí más o menos bueno eso es un arbolito de navidad con una leyenda dice querido Papá Noel queremos para navidad un radar de aproximación un radar de aproximación es un radar que sirve para brindar un control de aproximación acá estaba el jefe de operaciones de Aeroparque ya se fue se fue bueno que por ahí va a poder después dar un aporte un poquitito más específico un radar que le permite a un determinado espacio aéreo se ha brindado o brindarse un servicio totalmente correcto puntual con datos precisos porque si no lo saben el Aeroparque Jorge Newby tiene un radar que no está en el Aeroparque Jorge Newby sino que está en el Aeropuerto de Seiza y que está desarrollado para una tarea diferente de la cual se desarrolla en Aeroparque entonces digo meter más aviones sin discutir esto bueno digo es un tema es un tema entonces más allá de lo gracioso de la situación es una una alerta eso lo no explica de dónde es el aeropuerto es la torre de Aeroparque perdón no lo expliqué ¿no? es la torre de control de Aeroparque se ve la plataforma con los aviones y los controles de tránsito de Aeroparque le pidieron a Papá Noel un radar de aproximación para poder hacer un laburo un poquito más eficaz del que vienen teniendo así que bueno ese es un primer disparador que nosotros queremos queremos mostrar para empezar a describir cómo están los servicios de tránsito aéreo esta segunda imagen es de un servicio que presta la ANAC en el aeropuerto de Ezeiza que es el servicio de guiado de aeronaves el guiado de aeronaves básicamente cumple el rol de guiar una aeronave hasta su posición de estacionamiento una aeronave cuando hay visibilidad reducida con un piloto no muy familiarizado con el aeropuerto requiere el acompañamiento de un vehículo que le guíe el área por la cual tiene que circular en coordinación con la torre de control hasta la posición para evitar ingresos a partes donde no pueden estar dado que la visibilidad es muy reducida bueno en el aeropuerto de Ezeiza hoy por hoy hay demoras porque no se cuenta con un servicio de control terrestre que es quien lo brinda suplementario para poder hacer las llegadas y las salidas de forma simultánea no quiero profundizar en la cuestión técnica pero para que más o menos se pueda interpretar cuando el avión sale de la posición y va hasta la cabecera tiene que ir un vehículo cuando el avión aterriza y va hasta la posición tiene que ir otro vehículo acompañándolo ¿se interpreta más o menos el concepto? bueno en Ezeiza el aeropuerto más grande la revolución de los aviones no cuenta con servicios suplementarios para poder cubrir esta situación concreta digo esta es una situación concreta que se desarrolla y que si hay niebla de acá a unos días nos vamos a encontrar que hay demoras en Ezeiza esta sí que se ve mal pero vamos a hacer el esfuerzo por poder explicarlo lo que se ve ahí es el servicio sanidad aeroportuaria de Ezeiza si hay una emergencia aeronáutica en Ezeiza las ambulancias que lo atienden están ahí prácticamente a 200 metros de la plataforma del ingreso a la pista y no se ve bien ahí pero hay toda una obra en el medio que hace muy complicado el desplazamiento por ahí no yo voy a hacer todo lo nítido de la foto pero bueno tratamos de que de mencionar acá esa referencia bueno esto posiblemente no lo no interprete que sea si no lo explico esto es el servicio de control de incendios del aeroporto de Río Cuarto cuando una aeronave tiene una emergencia hay un servicio contra incendio que lo brinda la administración nacional de la agresión civil que tiene que actuar dado que se produzca el accidente dado que sea un incidente o dado que se trabaje de forma preventiva para evitar que haya lesionados heridos bueno este es el centro de control de incendios del aeroporto de Río Cuarto un aeroporto que acrecentó la cantidad de operaciones comerciales que desarrolla bueno hubo una mediatización importante en el último tiempo porque este es el aeroporto de Formosa también el centro de control de incendios el servicio de control de incendios del aeroporto de Formosa prácticamente fue clausurado por la superintendencia de riesgo del trabajo porque hay riesgo de electrocutación de la zona de las personas que trabajan en ese espacio así sinceramente la superintendencia dijo bajo estas condiciones no podemos mantener el lugar abierto habría que cerrarlo ahora ahí cuando dijeron habría que cerrarlo todos se preguntaron ¿qué hacemos? porque no aterrizan más los aviones entonces bueno digo hablar de de crecimiento hablar de conectividad hablar de desarrollo bajo estas circunstancias de los servicios que tiene que garantizar esa seguridad es bastante por lo pronto contradictorio se ve bien esta foto más o menos bueno esto es el área de maniobras para que ustedes se den una idea es el área por donde las aeronaves ruedan y que incluye también a la pista de aterrizajes si ustedes ven bien esa es el área de maniobras del aeropuerto de Seiza o parte del área de maniobras del aeropuerto de Seiza donde se le ve un hundimiento bastante pronunciado o sea por ese lugar pasan las aeronaves a cotidiana aterrizan despegan este sí que no lo van a ver este está muy complicado pero bueno lo explicamos lo explicamos los pesos son el reporte de seguridad operacional que hacen los usuarios respecto a las novedades de seguridad operacional que se encuentran en las distintas operaciones y estas son circunscritas específicamente a la navegación aérea están las cinco regiones de información aeronáutica la región Seiza la región resistencia la región Córdoba Mendoza y Comodoro donde se notifican falla de interferencia en las frecuencias falla de la radioyudas falla de la separación con resolución estica esto es un dato concreto que no vamos a decir cómo lo conseguimos pero lo tenemos que es lo más importante ¿cómo? resolución estica es cuando si si pilotos que tuvieron resolución estica que bajaron del avión fueron a la oficina e hicieron el informe respecto a ese riesgo de seguridad operacional que se generó ¿me vengo bien con el tiempo? bueno sumado el hecho de estas alertas a la precarización laboral que sufren los trabajadores en los distintos ámbitos del Estado monotributista becarios y se me olvida alguna otra figura más que puede ya existir sumado al hecho que los trabajadores no tienen un convenio colectivo de trabajo y sumado al hecho también de los bajos salarios todo esto encuadrado bajo una lógica de alerta por el factor humano para cerrar esta 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 idea y esta posibilidad que nos están dando nosotros hemos trazado preguntas que dado que soy el último dado que por ahí se puede llegar a armar un debate por lo menos una contraposición de posturas creo que suman para reflexionar o por lo menos en el aporte que nosotros queremos realizar que básicamente tiene que ver con si la seguridad operacional es un elemento clave en esta nueva etapa de política comercial que se quiere implementar un poco sarcástica la pregunta pero tiene que ver con que realmente nosotros entendemos que la seguridad operacional es un elemento clave que es una política de Estado o que debería ser una política de Estado y que tiene que ver de forma irremediable con el rol del Estado y de la autoridad aeronáutica que hoy por hoy es la Administración Nacional de Dirección Civil conducida por el ingeniero Grigoín un señor que hasta hace un año y medio vendía cosas en un laboratorio en un laboratorio de diálisis y hoy por hoy maneja la política de la Comercial en el país el segundo eje tiene que ver con que si en este marco de crecimiento de la industria la NAC va a crecer en consonancia con ese desarrollo si vamos a meter más aviones si vamos a tener aeropuertos con más gente si vamos a tener un crecimiento de la industria y tenemos imágenes como la que mostramos recién de abuelitos de Navidad en la Torre de Aeroparque de los centros con todo el incendio como están ¿cómo hacemos nosotros para garantizar una seguridad operacional si el organismo que tiene que regular normar y prestar servicios no crece en consonancia con eso? me pasa me pasa bueno esos son los ejes que nosotros queríamos mencionar esto se los he querido mencionar entendemos que es muy importante trazar claramente una postura que tenga que ver con que si realmente el Estado se va a hacer cargo de garantizar el bien común que para nosotros entendido de la lógica del tránsito aéreo tiene que ser la seguridad operacional hoy por hoy no lo vemos y esta situación nos pone en alerta respecto a un crecimiento desmedido sin control y que no está acompañado por los organismos de Estado así que muchas gracias aplausos aplausos Gracias.